En el hospital Escuela, aquí en la capital de la República, con la cobertura de Edwin Núñez. A las 5 de la tarde llegó María Fernanda Toro Pineda. Ella fue golpeada por cuatro personas cuando llegaron a una cuartería en la colonia 14 de marzo y empezaron a revisar su habitación sin dar explicación y posteriormente la golpearon. A las 6 de la tarde, Blas José Ulloa fue herido de bala en dos ocasiones por personas que pretendían asaltarlo en el sector de Sandy Bay, en Roatán. Luego fue trasladado vía aérea hasta la capital. También ingresó Eric Díaz, quien casi se decapita al no ver un cable guindado cuando se conducía en su motocicleta en la colonia Lomas del Mayaba, frente a un mall capitalino. Sufrió una herida en su cuerpo. También a las 7 de la noche ingresó Ana Dilcia Mejía. Salió con golpes y fracturas cuando se cayeron con su pareja de un carro que volcó cargado de café en Sacapa La Libertad, Comayagua. Francisco Sierra, guardia de seguridad de una caseta de peaje, fue arrollado al atravesársele una pesada rastra que no quería pagar peaje, la cual le dejó expuestos los huesos de su pierna. Esto sucedió en Zambrano, Francisco Mora Sam. Mario Alexander Mena, quien presentaba un alto grado de intoxicación alcohólica, venía desde el sector de Vallecillo. Francisco Morazán también ingresó al hospital y según sus familiares, cuando bebió la primera vez, le soplaron el trago. Por lo que cuando bebe, ahora cae grave. José Pérez, quien se cayó de un árbol de nance cuando quería cortar una rama para leña en el sector del Jicarito, el Zamorano, también fue ingresado al hospital. Lo mismo ocurrió con Óscar Euseda, quien salió con golpes en su espalda al darse vuelta a un vehículo en San Jerónimo, Comayagua. Víctor Hugo Rodríguez recibió tres disparos en la cabeza y también por una persona conocida como Tica, con quien discutieron aparentemente en Talanga, Francisco Morazán, terminando en disparos la discusión. A medianoche ingresó Olman Hernández, quien se cayó de la paila de un vehículo conducido por su cuñado en el anillo periférico en el desvío de Orocuina, en Choluteca. Julio César Oliva se intoxicó al mezclar alcohol con bebidas energizantes en el sector de la colonia Ulloa de Comayagüela. También, según el reporte de Edwin Núñez, a las doce de la madrugada ingresó Kenny Amador, quien fue apuñalado cuando visitaba a su familia en la colonia San Martín, cerca del barrio El Pastel, aquí en Comayagüela. A las tres de la madrugada ingresó Pedro Alexander Gutiérrez, quien su familia lo dejó durmiendo en el corredor de su casa, cuando andabólo y al querer entrar por la fuerza, se hirió sus brazos con la celosía de la ventana cortándose las venas, por lo que fue trasladado al hospital Escuela en una ambulancia del cuerpo de bomberos. Gracias a Edwin Núñez por la cobertura en el máximo centro asistencial de nuestro país. Nos vamos al rinconcito del sabor, nos quedamos con las imágenes, lo que ha captado el ojo de Zahid Cruz esta mañana.